Amigos del Heraldo de México, bienvenidos a una semana más, aquí a las predicciones con Moni Vente, yo soy Brenda Zamudio, me encanta darles la bienvenida, pero sobre todo, como siempre y como cada semana, enseñarles a esta preciosura. Gracias, oye, Moni, pareces Barbie. Ay, gracias, vamos a hacer películas. Pero es que me encanta mucho el color azul, el naranja, los colores fuertes, me llaman mucho la atención, y siento que me quedan bien, me levanta mucho la autoestima todavía, y este, y las ganas de estar muy feliz, pero hemos pasado una semana algo complicada, toda la gente que vive en Puebla, y aquí en la Ciudad de México, pero ahorita vamos a hablar de eso, que ya casi se nos acaba el mes de mayo. Ya estamos a nada, o sea, a un pestañeo. Sí, todavía nos queda una semanita, todavía nos quedan unos días, pero ya no tardan que se acabe el mes de mayo, y que viene el mes de junio, que ahorita vamos a estar dando las predicciones. Las predicciones, pero como dices, oye, Moni, uno hace de todo para ponerse feliz, ponerse contento, pero nomás el que no está contento por ahí es el popo, Moni, nos da tregua, ¿no? Sí. Nos da tregua, pero pues bueno, como dices, más adelante vamos a hablar de todo eso, pero mientras, como siempre, es un placer saludarlos, gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales, Moni, tus redes sociales, ¿cuáles son? Sí, ya la sabe todo mundo. Pero para qué se sale. Moni vidente con la palomita azul, nada más, que hay muchas copias y mucho fake, que ahí, pues ya saben, quieren atrapar seguidores, pero ya saben, todos los seguidores, todas las cuentas, igual que el heraldo, igual que Brenda, todas son verificadas con la palomita azul. Así es, Moni, pero pues bueno, pues ahora sí, vámonos a la primera predicción del día, y como bien lo dijimos, el popo ha estado muy enojado, pero ¿será que está enojado con los mexicanos, con México? Porque dicen por ahí que pues se enojó porque no lo fueron a celebrar su cumpleaños. Sí, el día doce. Sí, el día doce de marzo. Que es el día de Gregorio. Don Gregorio, exacto. Don Goyo. Que le decimos de cariño a Don Goyo, pero se llama realmente Popocatépetl, y que significa que el volcán es el centro de México, ese volcán ya tiene miles de años, y la última vez que tuvo una erupción así tan fuerte fue en mil quinientos veintitrés, hace quinientos años. Ha tenido fumarolas en el dos mil, dos mil diecisiete, que pero no tan grave como ahora de que detuvieron completamente los aviones, que estuvieron este, la gente está cubierta Puebla de ceniza. De ceniza. Qué terrible eso, o sea, está cubierto Puebla, Veracruz, se está yendo completamente la ceniza, acuérdense que la ceniza se barre, no se echa agua, porque si se echa agua, se hacen grudo. Los carros cuando están llenos de ceniza, no los vayas a echar agua y tallar porque se raya la pintura, porque es azufre, minerales, partículas, este, fuertes en cuestiones del volcán. Así es. Esas son recomendaciones básicas. Los carros al momento que esté lleno completamente de ceniza, extraerlo paseando el carro para que se vaya cayendo con la misma viento, y después, o con una aspiradora. Con una aspiradora. Con una aspiradora. Con algún tipo de trapito, pero seco, con cuidado. Sí. Con mucho cuidado, porque si no se raya el carro, los pisos, y saber que este hay que recoger la ceniza, porque si no se tapa. Se tapa. Los drenajes. Y que es azufre, hay que estar, este, cubriertos completamente los ojos, yo traigo, fíjate que bastante alergia, desde ayer traigo mucha alergia por el popo, los ojos, y la garganta. Que lamentablemente, esa sufre. Así es, Moni, pero por eso, y yo creo que algo que nos dejó la pandemia, que nos dejó muy bien educaditos, es traer el cubrebocas. A pesar de que ya no, ya no tenemos el peligro del COVID-19, todavía, bueno, en esta ocasión, pues, la ceniza del popo nos es perjudicial para la salud, para los pulmones, para todo, así que siempre ponernos el cubrebocas en esta temporada es muy bueno, porque pues así nos ayudamos, y sobre todo, pues, este, nos cuidamos de que tengamos algún tipo de de lesión. Sí, y lamentablemente el popo va a seguir así, en fumar olas, en sacando lava, está muy enojado, yo creo en los espíritus. Creo que el popo tiene un espíritu viviente, igual que la madre tierra, igual que Dios, y todos los espíritus, todo el ser humano, pero el popo va a seguir así, Brenda, yo creo que fácil, unos seis o siete meses. Se va a tardar, se va a descansar y lo va a revivir, pero ahora en los últimos días del mes de mayo, va a seguir con esa fumarolas tremendas, que lo que me mortifica más es el sismo, que se está oyendo mucho crujir el el popo, la gente que vive cerca de Puebla, la gente que vive en Puebla, en Cholula, en todos esos lugares, oyen cómo cruje el el volcán, cómo se oyen los ruidos adentro, y cómo se está crujiendo, porque está levantando la lava desde abajo, y en cualquier momento puede hacer enunción tremendamente, ¿Verdad? Así es. Que ya mucha gente le ha estado tomando fotos desde. Drones. Drones, satélites, y ahí te das cuenta que todo la el humo, la ceniza, el azufre, se está yendo para Veracruz, Mérida, para el Golfo, pero va a ser un cambio climático tremendo, que esto va a perjudicar mucho en cuestiones de un huracanes, en cuestiones de sequías, en cuestiones de que las tierras que están cerca del popo ya no sirven por tanta azufre que está, este, se pueden contaminar los ríos, los lagos, por las cenizas del popo, son muchas consecuencias que puede traer un volcán, no nomás estará haciendo erupción, y que lo más seguro es que va a seguir antiguo muy fuerte, y que sí creo que está enojado con el pueblo este azteca, con el pueblo mexicano, y que viene un sismo, definitivamente, el mes de mayo nos ha traído muchas cosas, muchas sorpresas, y eso que es el mes de María, es el mes de la Virgen María, y este, y hay que rezar más, bajar todas esas energías negativas, hay mucha violencia, ha habido, que todo mundo le estaba dando la razón a los micro sismos, por culpa del popo, y ya dijeron que no, ya definitivamente dijeron que no, los micro sismos que está aquí en la Ciudad de México, que el epicentro son aquí en la Ciudad de México, es porque las placas se están moviendo, y que son sismos, pero sí veo el crecimiento de un volcán nuevo, que va a ser en Michoacán, o aquí en la Ciudad de México, cerca de la ciudad, acuérdense que Paricutín, el volcán Paricutín, en mil novecientos cuarenta y tres salió a hacer explosión, y duró casi nueve años, este, en fumarolas, y en todo eso, el Paricutín hace muchos años, y que sí creo que en Michoacán vuelva a salir otro volcán, aquí en Oaxaca, o la Ciudad de México, por eso siguen los sismos, pero van a estar conectados los tres, el volcán de Guatemala, el volcán de Fuego, el Popo, y el de Colima, el triángulo perfecto que van a estar hablando en cuestiones de estar haciendo erupción, y que todos los volcanes del mundo están muy antiguos, el de Italia, que también estuvo haciendo erupción, en fumarolas, tremendo los volcanes, el de Ecuador, el de Colombia, el de Costa Rica, y te das cuenta que estamos viviendo una etapa de cambio climático muy fuerte, y de sismos muy fuertes en todo el mundo, así que hay que seguirnos cuidando, preparándonos, si va a ser en un ción el Popo, eso es indiscutible, que me estaban criticando que dije que iba a ser llegar hasta fase cuatro, me da risa, me da risa la gente que me critica, por cierto, es una radiofusora, que son tan mediocres, porque yo soy vidente, no meteoróloga, y decían ellos que sigue a la fase uno roja, después de la tres, pero me dio tanta risa, le dije, como nadie los ve, nadie los pele, y no pueden ver ni el futuro de enfrente de ellos, pero hoy te das cuenta que cuando uno, cuando no puedes vencer a alguien, le criticas lo más básico, ¿se me entiende? Pues mira, esperemos que, que, que Diosito los bendiga, que sean muy felices, y que nos sigan viendo, se les agradece, que nos vean, se refuerza, totalmente, que es una radiofusora que parece, que es como una fórmula, así, esa, y la otra es como una, son como un multimedia, ay, también, pobrecitos, los meteorólogos que no ven, nunca la tiran cuando va a llover, y me echan la culpa a mí, pobres, pobres, pero, pues, que sigan sufriendo. Mándale saludos, porque son las más al carecer. Saludos, que sigan sufriendo, y sigan, si saben que a las personas las haces famosas por las notas negativas. Claro. No por las notas positivas. No, pues, sí. Y ustedes sigan con lo mismo, y me van a seguir diciendo, ya somos veintitrés millones de seguidores, imagínate. Veintitrés millones, en TikTok, ya llegamos a los cinco, con treinta y cuatro millones de me gusta. Mira. Increíble, o sea. Cuánta gente te apoya y te sigue. Y no soy radiofusora, ni este, televisora, simplemente soy monividente. Monividente, así es. Oye, Moni, por cierto, y siguiendo, siguiendo un poquito con el tema de, del popo, fíjate que en redes sociales, hablando de redes sociales, se vio, se viralizó un video de un hombre que fue a escalar o a caminar. YouTube. Ahí en el, en el popo, de verdad, no hagan esa, en ese tipo de cosas. Ahorita. Y yo no podía bajar. Muy peligroso. Afortunadamente, lo pudieron rescatar. Lo rescatar, sí. Pero imagínate, no hay, hay que seguir las, las indicaciones de, 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 de las autoridades, Moni. Y conciencia. Es que no hay que hacer confianza. Acuérdense que el volcán de, en el dos mil diecisiete o dieciséis, el de Guatemala, el volcán de fuego, cuando esa erunción tarda un minuto en cubrir completamente el pueblo de abajo y la gente hubo más de quinientas personas muertas porque no pudieron salir. Y eso es, el volcán es, son igual que los sismos, son rápidos, te cubren de lama y no te dan tiempo. Así que no pueden hacer confianza en ese sentido. Así que cuídense mucho a toda la gente de Puebla, de Cholula. ¿Usted vive en Puebla? Ah, qué bueno, Dios lo bendiga. Sí, los que van pasando aquí no viven en Puebla. No viven en Puebla, pero pues, hasta. Él sí vive en Puebla. Hasta los ojitos te callaron. Sí. Y no, y quedó medio quemadito el camarógrafo. Sí, me imagino. Todavía trae la ceniza. Y no por, y no por la ceniza, sino por la sociedad, señores. Nada, no es cierto. Vámonos a la siguiente predicción y hablando de quemados. Quemados están los integrantes del grupo firme de Bad Bunny. Bueno, sí, tantito ellos y su gente de seguridad, porque resulta, Moni, que la gente de seguridad del grupo firme se ha hecho viral en estos últimos días, porque agarraron a golpes, a fanáticos de, pues, de Edwin Cass y de los demás integrantes de esta agrupación que vinieron a la Ciudad de México a hacer promoción con algunos medios de comunicación, y que se portaron, mira, inalcanzables. Pero eso sí, en Estados Unidos sí van a saludar a sus fanáticos. A los de México, no. Qué triste situación. Ahí te das cuenta que cuando comparas que Belinda también trae seguridad, atrapa, y le dices, déjalo pasar, déjalo que se acerque a mí. Y que me saluda. Y sobre todo, les llama la firme que ya están las últimas, que ya está cancelando conciertos porque no vende nada. Pero él dice que es por su hijo. Ay, pobrecito. Pero aquí te das cuenta que hasta el manager está demandado, salió en un periódico a nivel nacional, que está demandado porque no paga la pensión alimenticia de los hijos. Dos hijos. O sea, se acaba de convertir en papá, que es con la hija del coyote. Sí, con el otro. Con la hija del coyote. O sea, ya tiene un hijo nuevo y tiene dos hijos. Que no mantiene. Y ganando el dinero. Ahí te das cuenta que falta de de criterio, de buena persona y todo. Con que vendan nomás los zapatitos que trae y ya con eso. Sí. Pero ahí te das cuenta que el grupo firme junto con un Bad Bunny que también está muy renuente y muchos que se están, son muy crecidos y ellos, la fama les pertenece al público, ¿no? Claro. Y que lamentablemente los guaruras golpean mucho, ahí se dan cuenta, ya no lo sigan, amigos, ya no sean este fan de personas así, porque ellos los guaruras acatan órdenes de ellos. Claro. Ellos no se manejan solos, los guaruras, yo en un tiempo de mi vida tuve gente que me cuidara y ellos atacan. Tú das indicaciones, claro. Las condiciones que uno les dice y si ellos les dijeron que los golpearan es por órdenes de ellos, del manager y de Winkazo, del grupo. Fíjate. Que dijo que le valía tres cacahuates, pero ya veremos cuando no tenga nadie en el concierto. Fíjate que te voy a comentar algo, Moni. Yo creo que tanto Grupo Firme y Bad Bunny, el talento que tienen es indiscutible, porque son buenos en lo que hacen por algo, es que llegaron a donde llegaron, pero la actitud que están manteniendo con fanáticos y con medios de comunicación, que son dos grandes importantes en su carrera, porque el talento, claro, los llevó a un punto, pero sin la ayuda de medios de comunicación y sin ayuda de los fanáticos, no son nadie. Por eso traten de relajarse, hay gente muy famosa que son muy buenas personas. Sí, por ejemplo tú. Ay, gracias a mi señora. Es que la verdad. A veces me quieren tomar la foto a las siete de la mañana, alabados del señor. Tampoco me exageren. Alabados del señor, es que yo me levanto muy temprano, yo me levanto muy temprano y me salgo a caminar y todo y si me topo gente. Yo sigo usando el cubrebocas porque me protege y me siento tranquila, a gusto. Hay gente que no, pues cada quien. Pero sí, yo sí puedo, pues ahí me tomo la foto, pues no pasa nada. Este, pero hay gente que realmente no, ¿verdad? Que ya se despegó del piso y que pues pierden completamente la mentalidad. No se esté pasando como su mente cuando es la misma gente. Yo me quedé muy sorprendida con peso pluma, porque lo pescaron tomando, comprando un café en una cafetería que es de Buc. Este, y le pidieron él solo, sin guaruras ni nada, estaba comprando el café como la monobiden. Y se acerca a una fanática y me das una foto, le dice, sí, como si nada. Y hasta todavía le pagó el café. Es que ha de ser bien coqueto. Bien coqueto, claro. El peso pluma, que no corremuela, ¿verdad? Que anda según estrenando romance con una modelo y exintegrante de la casa de los famosos y de Acapulco Shore que se llama Dania Méndez. Sí, pero le duran bien poquito. Claro, pues es que no más, es para gusto. Una semana, dos semanas y ya. Es que está en su momento. Está en su momento, está jovencito y está bien. Sí, y ahí te das cuenta que el grupo también, este grupo frontera, también los vi que el otro día estaban al aeropuerto y tomándose fotos con todo mundo. Pues ojalá que así sigan tanto peso pluma como grupo frontera. Eslabón armado. Eslabón armado y que tengan de ejemplo a pues a Edwin Cass, a Grupo Firme, a Bad Bunny. Que lo peor que le puedo pasar a Bad Bunny, tirar ese celular y se acabó. Ya no se repone, ya no se repone. Y Edwin Cass, ojalá que cambie su equipo de trabajo o por lo menos su estructura y que focus. Porque está nada de perder su carrera. Esa gente no cambia, pues salieron del cochinero. Precisamente por eso deberían de saber lo que cuesta. Pero bueno, vámonos a la siguiente nota, predicción más bien, porque se acaba de ver a una hermosísima mujer, Dua Lipa. Talentosísima. Bueno, no estrenar, más bien ya confirmó el noviazgo con el productor Romain Gavres. ¿Gavres? Sí, Gavres. Algo así. Romain Gavres. Romain Gavres. Pero algunos dicen que eso realmente es como más publicidad. No creo. ¿Tú qué ves? Yo esta vez como que muy enamorado. Sí. Dua Lipa tiene veintisiete años, es una niña exitosa, súper guapa, recordemos que traía otro novio, casi de su edad, que vino a México con él, que les tocó el sismo. El sismo. Que les tocó el sismo cuando estaba Dua Lipa y estaba el novio con él, que fue el diecinueve de septiembre, si no más no recuerdo, fue el mismo día, y que después ya decían que traía problemas porque yo vi a Dua Lipa, cuando le toman el video, se alejaba mucho del novio, o sea, ella estaba volteando. Se volteaba. Y conoce, ya conocía al productora, este Romain Gavres, que es francés, que su papá fue uno de los productores más exitosos en Europa, que tiene, es el menor de tres hijos, multimillonario a morir. Tiene cuarenta y un años, este, se ve que está enamoradísimo de Dua Lipa, y la carta de los amantes nos dice que llegan a boda. Es que este año es el año, pues yo creo que Taylor Swift también va a estar saliendo con personas. Otra hermosa. Este, ella tiene, ¿cuántos años tendrá Taylor? No, es que es del ochenta y treinta y tres, treinta y dos años. Y dicen que anda saliendo con el Tom Brady o con alguien así mayor que ella. Este año es para las, la gente joven y mayor de edad en todos los sentidos. Y eso me está gustando mucho porque ahí te das cuenta que el amor se está dando en todos lados y en todas partes. Todos lados. Sí, y que se están haciendo, el chiste es quererse, a veces no encuentras el amor en alguien joven, pues lo encuentras en alguien mayor, y el chiste es encontrar la persona indicada. Como debe de ser, Moni, la verdad es que. Y sí creo que llegue a matrimonio Dua Lipa con el productor. Ahí estaremos en la boda. Que es guapo, el señor parece de griego. Oye, es guapísimo. Es que viene de familia griega, de papá francés y mamá griega, y salió el señor este, una combinación. Y multimillonario. Multimillonario, con todo el dinero del mundo que no te puedes imaginar, y yo aquí sentada. No inventé, no hombre, eh. Yo estuviera yo también a ver en dónde. Y uno levantándose a las cuatro de la mañana. Pero. Saludos a Dua Lipa. O sea, creo que es muy buena, es decir, es multimillonario y que tenga muchísimo dinero, pero sobre todo, está bien padre que se haya enamorado. No, y aparte que le da su lugar, ella se ve enamoradísima. Sí. Porque acaba de salir en una alfombra y se ve que está súper enamorada del productor este Ramín, que es Ramón en francés. Ramín, Grabs, francés, y que te das cuenta que a veces el amor se llevan trece años, Dua Lipa y el productor. Últimamente, la edad es un número. Sí, la edad es un número. Es un número, señores, pero pues bien por ellas, digo, por Dua Lipa y y por Taylor Swift, que pues el amor les pinta bien, con hombres buenos. Y aparte, traían puros jovencitos o de su edad, más que todo, y como que no. No congenial. No. Es que, ¿sabes? A mí también me gustan los hombres más grandes. Sí. Creo que cuando. A mí también, pero ya están en el panteón. Entonces, a partir, llegas a una edad en donde te piensan a gustar más chicos. Sí, pues imagínate, yo pongo un cuarenta y cinco y un más grande sesenta y cinco nomás. No, pero bien dice Pili, hay que darnos cuenta primero si si tienen testamento. Sí, va a ver un seguro de vida, a ver qué me dejan. Pero bueno, vámonos a la siguiente predicción, Moni, porque los chismes no se acaban y ahora que está a nada de comenzar la puesta en escena de Vaselina, el musical. Pues, ¿qué crees, Moni? Que los timbiriches ya salieron a hablar. Bueno, ex timbiriches, porque ya los timbiriches. Ex timbiriches ya salieron a hablar y ¿qué crees? Que se le fueron con todo a nada más y nada menos que a la chica dorada. A la Pau. A la Pau. Que eso ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos. Qué feo caso. Yo sí la amo. Que también está Pau, Paulina Rubio, y también está esta niña que también canta ranchero, ¿cómo se llama? Edith Márquez. Bueno, Edith Márquez es medio difícil. Sí, también decían, pero la que se le fue a la fue Mariana. Sí, Mariana Garza. Mariana Garza y que le dijo que odiaba a Paulina Rubio, que no era su amiga y que tuvo que aguantarla y que por culpa de ella se salió de la onda vaselina, ¿verdad? Pues, es que. No me acuerdo si estaba en el teatro cuando estaba la onda vaselina timbiriche, que eso fue hace veinticinco años o treinta. Es que imagínate cuánto odio y le debes de tener a una persona para que después de. Que te sales de trabajar. Deja que te salgas de trabajar. Después de treinta años estar hablando y recordando lo mismo. Sí, que no la habían invitado, que ella, Mariana decía que se la invitaban, ella se salía. Y que definitivamente no tenía ninguna química y que se llevaba muy bien con Talía y que a ella le pasaron el chisme cuando Talía y Paulina se pelearon, ¿te acuerdas? Ajá. Que se jalaron de los cabellos cuando estaba cantando este Diego, la de tú y yo somos uno mismo. Y las tres, las dos estaban agarradas de las greñas en pleno escenario. Eso fue súper. Legendario. Legendario. Y que por culpa de ella también se salió este Benibarra y Sacha por culpa de Paulina Rubio. Paulina siempre ha sido muy complicada, Andrea. No te juntes con ella. Paulina Rubio. Ay, pues ya ves, ni las piedras la quiere. No, ni las piedras la quiere. Es que Paulina siempre entre la droga, la marihuana y sus alcoholes. Es una persona complicada, pero también volvemos a lo mismo. Volvemos que. No le quita lo exitosa. Lo exitosa. Ella fue muy exitosa en el dos mil cuando saca Planeta Paulina. Sin embargo, ella sí se toma fotos con sus fans, ¿eh? Sí, ella sí se toma fotos con sus fans. Ella, una Paulina Rubio, sí se toma fotos con sus fans. Que a lo mejor era el pleito entre ellos, ¿no? En el lego de ellos. ¿Por qué? Seguro. Porque no había pleito con nadie, no sea. A ver, ¿por qué no se peleó Mariana y Alex? Ah, sí, cierto, porque eran, hasta son comadres, Mariana y Alex son comadres porque este son bautizaron al bebé chiquito, pero ya no están tan chiquitos. Se me hace que va a haber problema grande allí. En Timbiriche, que quieren hacer otra vez la onda Vaselina con ellos mismos, pero ya grandes, pero se me hace que no les va a alcanzar. Te voy a decir algo. Se me hace que ya está muy grande. Es lo que te iba a decir. Creo que para Vaselina, yo me esperaba, es un buen elenco, claro, pero sí nos esperábamos gente nueva, si no nueva, más jóvenes. Sí, hubiera puesto a Dana Paola. Una Dana Paola, Belinda. Una Belinda, pues alguien más jovenil, ¿verdad? Pero pues se me hace que va a seguir dando la mata de que hablando. Claro. Vamos a ir enterrando de que Diego se echó a todas. Y Eric también. Y Eric también. Ahí luego que está Andrea Legarreta en la obra también. Andrea Legarreta. Pero no a mí, eso fue hace treinta años, ya no, ya dejen el pasado en el pasado, ya no lo revivan tanto. Y ese fue un momento muy bonito, pero ahorita ya eso ya pasó. Sí, ya en ese justo la la chavista, como le dicen ahora, pues necesita ver gente, rostros nuevos, rostros. Igual que ellos jóvenes. Que se empaticen, claro. Claro, claro, pero pues bueno, vámonos a la siguiente predicción, Moni, y esto es algo mucho más preocupante que todo lo que hemos platicado anteriormente, porque pues la naturaleza no nos da tregua y empieza la temporada de huracanes en nuestro país, Moni. ¿Qué tal le va a ir a México en estos meses? ¿Vamos a estar muy afectados? Cuéntanos. Sí, definitivamente empieza ya la temporada de huracanes en el Pacífico y en el Atlántico, que ahora nos va a afectar mucho en el Pacífico, que yo veo que van a llegar tres huracanes muy fuertes, pero uno definitivamente va a llegar a Oaxaca y Guerrero, o sea, Acapulco, Puerto Escondido, cerca de Colima, que va a ser casi categoría cinco o seis, muy fuerte, muy fuerte, o sea, los huracanes con todo el cambio climático, con el descongelamiento de los polos, polo norte, polo sur, con el cambio en cuestiones de los ciclones, y sobre todo con los volcanes haciendo erupción, está cambiando el clima en todo el mundo y viene muy agresivo, viene muy agresivo para Acapulco, Puerto Escondido, también va a haber otro en Guadalajara y Los Cabos, todo el Pacífico va a ser muy fuerte y nos va a llegar constantemente huracanes acá en el lado del Pacífico. Pero en el Atlántico también visualizo huracanes que también veo uno muy fuerte, pero va a ser hasta a mediados de septiembre, como el día diecinueve o el día dieciocho de septiembre, que ese sí cruza todo, cruza todo lo que República Dominicana, Puerto Rico, es Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, lo parte a la mitad por por Matanzas y La Habana. Guau. Y pasa por Matanzas, La Habana, llega a Miami y se mete completamente al Golfo, direntito a Tamaulipas y Texas, que eso les va a servir mucho para que llenen las presas. Eso sí, pero. Sí, porque el agua hace falta, pero la destrucción. Pero la destrucción es lo que te iba a comentar. Sí, yo creo que viene siendo afentado mucho por el clima tan fuerte que está pasando últimamente y que ya está cambiando, o sea, ya les había dicho que va a haber un cambio total en todas las formas, los huracanes más agresivos, el frío, viene un frío casi como nunca lo había visto, muy catastrófico ahora en este invierno, las sequías en varias partes, y que los volcanes este año es el año de los volcanes, ya les había dicho, va a seguir haciendo retumbando, qué acertada es la Moni Evidente. Yo me asombro, yo me asombro, yo como Moni, sí, yo como Moni, como la persona, cuando volteo a ver los videos de Moni Evidente, la santitud de decir las cosas como si lo estuviera viendo, eso. No por, no por nada. Yo creo que me van a tener que pagar en oro. Ah, jajaja. Oro. Adrián, ahora voy a cobrar en oro. ¿Por qué? ¿En oro? Porque latino mucho, muy precisa, en oro, o en bonos de un banco que están vendiendo. Ah, jajaja. En acciones. En acciones. En acciones, por favor. En acciones ahora. Sí, en un banco que están vendiendo. Mira, 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 pero pues. Pero sí me asombra mucho, y no me deja de asombrar el personaje de tantos años, amigos, no me deja de asombrar lo que dice, lo que platica, la fe que tiene a Dios. Es que sabes que te voy a decir una cosa, Moni Evidente, no nada más le le ha tenido predicciones acertadas. Que han cambiado. Una, dos, tres. Son muchísimas. Sí, han cambiado el eje del mundo, han cambiado el futuro del mundo en todos los sentidos, con lo del papa, con lo de las muertes que han sido catastróficas. Y que de repente pasa algo y dices, guau, lo dijo Moni Evidente. Sí, con lo de Chivas, ¿verdad? Simplemente. Chivas. Para no irnos tan lejos, ¿no? Es que este es el año de los animales, amigos, y llegaron dos tigres y chivas, pero es el año del número trece, que más adelante les comento. Más adelantito platicaremos de todo esto, pero por lo. Exacto, el de las chivas va por la trece. Pero pues bueno, vámonos a la siguiente predicción, Moni, porque pues Mercurio retrogrado, retrogrado ya se fue, ¿no? Y ya hizo de las suyas en algunos signos y lo que sea, pero viene, regresa Mercurio y Marte. Hacen algún tipo de conjunción. A ver, explícanos por cómo incluyen estos dos planetas en los signos. Acuérdense que el planeta Mercurio es el de la comunicación, de los lazos, de los acuerdos, de la política, de los lazos entre la familia. Y cuando es, cuando el Mercurio empieza a ser más lento, por eso se dice retrogrado. Porque empieza a girar más, no que es que vayas para atrás, sino que empieza más lento. Pero se junta Mercurio y Marte y una explosión. Porque Marte es la guerra, el enojo, pero es el dinero, la empresarial, los cambios radicales. Y se han juntado estos dos planetas, Mercurio y Marte, alineados completamente con la Tierra. Y que nos está dando un aviso que Aries va a traer mucha fuerza para poner un negocio. Aries lo que tiene que hacer, olvidarse del pasado. Es que es muy difícil. Acuérdense que los pensamientos negativos generan más pensamientos negativos. ¿Y cómo los corto, Moni? Rezando. ¿Cómo puedo cortar yo un pensamiento negativo? Rezando, caminando, haciendo ejercicio, ponernos en otra sintonía. Y Aries tiene que hacer eso, cortar todos los pensamientos negativos, dejar a esa gente que no era para ellos y empezar a avanzar. Otro de los signos que está atravesando, por eso es Géminis. Géminis también, porque sigue cumpliendo años, los está rigiendo completamente Mercurio y Marte. Y anda muy sensible. Anda muy alterado, muy alterada. Es de esas veces que andas chippy. Sí, pero no, Géminis. Tú consiéntete, cumples años, traes esa oportunidad de conocer gente nueva y sobre todo amores compatibles y no sabotearse a sí mismo. Sabotearse es de que no me creo capaz, no soy consciente, no merezco esto y eso es increíble. Otro de los signos que también va a extraer toda esa suerte es el signo de Virgo en cuestiones de negocios, en cuestiones de cambio de ciudades, de país o un pasaporte. Otro más, Sagitario. ¿Qué? Sagitario y el viajero. Me gusta mucho. Sagitario se me hace muy carismático. Son los artistas, son los viajeros, son personas que constantemente están buscando un mejor vivir. Y esos cuatro signos tienen que cambiar los pensamientos. Recuerden siempre, amigos, los pensamientos negativos generan más pensamientos negativos. Tenemos que cortarlos, ¿cómo? Rezando, caminando, haciendo ejercicio, comiendo mejor, dormir más. Eso hace que tu mente se relaje y no estés tan atorado en eso, ¿sí me entiendes? Cansa el cuerpo, cansa la mente, pero con cosas productivas. Sí, a veces uno está pensando cosas de que, ay, me puso los cuernos, ay, me van a correr y te desgasta el cuerpo como si lo vivieras, como si lo estuvieras viendo. Ya cuando te habla la otra o te dice y tú le marcas al marido y te contesta la otra, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, llegando vas a ver. El popo se queda corto. Sí, ahora sí llegan. Pero cuando te den razones, cuando uno nada más se está imaginando o atando cabos, eso es muy malo, ya no sirve. Las relaciones, cuando tú estás atando cabos para ver qué le encuentras, ya no sirve. No, ¿para qué? La relación de pareja es para construir y no destruir, es para que te alimente la felicidad del día a día, porque la vida es un instante y no sabes en qué momento te vas a ir. Así es, Moni, las relaciones son para estar bonito, para consentirse a papacharse. No siempre vamos a estar de acuerdo en algo, pero por eso son los acuerdos. Eso es bien importante. La comunicación. Eso es bien importante saber y estar conscientes que no todo es miel sobre hojuelas. Siempre va a haber algún tipo de peleita, de discusión, pero siempre con la plática se llega a un acuerdo. Pero pues así que ya saben cuáles son los signos que van a tener toda esta suerte con la llegada de Mercurio y de Marte. Así que vámonos a la siguiente predicción, Moni. Hablando, regresando un poquito a los famosos, porque mucha gente nos ha escrito, quieren saber, Moni, ¿qué famosos han recurrido a la brujería, a la centrería o algún tipo de ritual para tener éxito? Yo creo que todos. Seguramente sí. Todos. Es que lamentablemente, fíjate que me acabo de topar ahorita, los niños estos, los plebes del rancho. Ay. Con Ariel Camacho, que yo lo conocí. De Ariel Camacho. Ya los plebes son otra cosa. Y los traía Ángel del Villar en ese entonces, fue el dos mil trece. Yo estaba en Sabadazo y lo conozco el niño talentosísimo. Que en paz descanse, Ariel Camacho. Que en paz descanse, Ariel Camacho. Fue talentosísimo ese niño, junto con los otros muchachos. Y exitoso y se mata en su momento. Se mata saliendo de una fiesta, porque iba en un pueblo y este, tuvo un accidente. Y yo creo que le hicieron brujería, sinceramente. Yo creo que Ariel Camacho, como a mucha gente, le han hecho brujería muy fuerte. Que uno de ellos fue. Llegó con todo. Sí, llegó con todo. Cristian Nodal también estuvo cubierto en brujería muy fuerte. De hecho, ¿sabías que Cristian Nodal fue gran admirador de Ariel Camacho? Y por eso decidió lanzar su carrera como cantante de regional mexicano. Es que Ariel Camacho era talentosísimo. Yo lo conocí en Los Ángeles y en Sabadazo. Y un ángel. Sí, tremendo. Un ángel. Pero ahí te das cuenta cómo la brujería te puede acabar tu éxito, te acaba tu felicidad, te corta tu buena racha. Porque hay mucha envidia en este ambiente, cual sea, político, empresarial, espectáculo. En cualquier lado, la envidia, el coraje es mucho. Y hace que tengas esos detonantes de estarle haciendo brujería a varias personas. Y sí creo que muchos famosos han recurrido a santería, a situaciones de magia negra, de vender el alma al diablo para decir que están presos completamente de la fama y el poder. Híjole, pero ¿a qué precio, Moni? Pero que consecuencias tan graves llegas, que llegan a morir completamente solos, se vuelven locos, la gente los ve y les tienes miedo. Y dices tú, ¿en qué situación? Se vuelven locos. Se vuelven locos. Por eso no es tan bueno. Cuando tú sigues a Dios, a la Virgen María, que me encantó mucho, que hay muchos que se han vuelto cristianos, religiosos, como un farruco, como un Tito el Bambino. Mucha gente se ha vuelto así. El punto es que lo hagan de corazón y no nada más por moda. Porque muchos también lo están utilizando nada más por moda, por quedar bien con su público. Y no, Moni, el caso es que lo sientan, que de verdad les nazca, porque si no, el cambio no sirve. Sí, lamentablemente sí creo que muchos famosos, y lo van a seguir haciendo, van a seguir recurriendo a esas prácticas oscuras. Tú sabes, si practicas cosas oscuras, vas a tener una vida oscura. Eso es definitivo. Pues sí, ahora sí que cada quien sabe a qué santo le reza. Así es, así que traten de alejarse de eso y acercarse más a Dios. Así es, pues ya saben que ahí cuando obras mal, te va mal. Mal te va. Así es, pero pues bueno, vámonos a la siguiente predicción, porque hablando de santos, vámonos con Santa Belinda, señores, porque mi Beli está estrenando novio, y qué novio, señores, se dio una segunda, tercera o cuarta. La oportunidad que se ha llevado en el amor, esta vez con un empresario, Gonzalo Evia Baigueres. Nada más y nada menos que el nieto de los dueños de una tienda departamental muy, 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 pero muy famosa. Así me dijo, me dijo, Moni, fíjate que estoy saliendo con el hijo del dueño de una tienda, ¿y tú con quién sales? Con el hijo del vecino. Y ese mismo día lo corté, porque me entró depresión. Te dio depresión post-beli. Qué cosas, ¿verdad? Cuando tiene suerte, guapura, buena vibra, Belinda la rompe en todos los sentidos. Y el Leo, el Leo la rompe en todos los sentidos, parece que ya le dieron anillo. Qué suerte tiene. O sea, se quedó con el anillo de cuatro millones. Ahora le acaban de dar otro anillo, y yo, ¿qué anillo tengo? Parece una suquita esto a mí. Es una suquita. Bueno, tú tienes, yo no. Necesito sacarle lentes. Flaco. Flaco. Pero Belinda se nos casa, definitivamente encontró el amor con este muchacho. Tiene como 36 años, es casi de la edad de Belinda, Belinda 33. No lo está haciendo por Cristian Nodal, Noel, ya se olvidó. Leo lo que tiene eso. Ya se olvidó, no, Cristian Nodal no se ha olvidado de Belinda. No se va a olvidar, pero ya cada quien está en su vida, ¿sabes? O sea, creo que Nodal nunca se va a olvidar de Belinda porque fue el amor de su vida. Sí, nunca. Y Belinda sí. Fue un amor muy espectacular para él. Y Belinda es muy, tiene el sentido del desapego muy fuerte. Que me lo pase, que me diga cómo es eso. Yo también tengo el sentido del desapego. Que me diga, pásenme un... Sí, pero Belinda yo creo que ya se olvidó completamente y no lo hace por él, lo está haciendo por su felicidad. Y yo creo que este muchacho la quiere, está en otro mundo, no está en su relación de espectáculo. Pues es que ya también pasó que casi dos años de que terminó con Nodal. Ya dos años, un año, ¿no? No es cierto, fue en febrero, en este febrero cumplió un año. Un año. Año y medio. Nodal es el que ha traído prisa, que ya embarazó la otra. Y tú ya ves que ya está esperando papá, pero pues qué bueno, está bien. Pero Belinda se casa. Eso es algo que él también quería mucho. Quería ser papá, ya lo cumplió. Belinda quiere ser famosa, exitosa y... Y lo va a lograr. Y también lo va a lograr. Qué bueno, qué bueno para los dos, porque los dos se lo merecen. Sí, y Belinda encontró a la persona idéncada porque la deja ser. La deja estar. Ahora la siento más relajada en los conciertos. Y sobre todo, Mony no está... Más amable con la gente, como que la traía muy impresionada, Nodal. O sea, ¿cómo, déjame decirte, cómo hace daño tanto tener una pareja que te hace tan tóxica? Sobre todo, ¿sabes qué? Que no está involucrado en el ambiente artístico. Y eso también te libera de mucho. Sí. Porque no está ahí contigo, no, ¿sabes? No es como... Y respeta tu espacio. Exacto. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno para Belinda. Ojalá que nos inviten a esa boda. Imagínate cómo estaría. Dios quiera. Oye, pero, ¿sí llega al altar? Sí, y se va a casar vestida de blanco. ¡Uy, princesa! Sí, sí. ¿Hijos? ¿Le ves hijos a Belinda? Sí, gemelos. ¡Wow! Unos gemelitos. El hombre es muy guapo también. Y ella también. Y ella es hermosa. Ella se ha hecho sus arreglos, pero ella es muy guapa. Ah, sí. Ella es muy, muy guapa. Sin cirugías, ella es muy bonita. Muy guapa. Sí, sí, sí. Pero felicidades. Ya no me andes hablando, Belinda, para saber con quién andas, porque yo ando con el hijo del vecino y ya lo corté. Y te da post... Me da depresión. Me da depresión, pero prefiero mejor sola. Ay, sí, ahorita que te escucha el papi. Ahorita que te escucha el papi. Marca. Pues, Moni, estas fueron todas las predicciones para lo que va a pasar en el mundo de los espectáculos y en el mundo entero. Pero vámonos con todas las predicciones. Bueno, no con todas. Con cinco predicciones para nuestra gente bonita que nos escribe a través de los comentarios en los videos del Heraldo de México. Vámonos con la primera. Ya estaba para Viviana Rivera. Ella nació el 27 de marzo de 1989. ¿Quieres saber si pronto va a encontrar trabajo? Pues, no le ha ido muy bien en ese sentido. Ay, Vivianita. Y es que está la situación bien complicada. Yo por eso hago tamales en la casa. Qué bueno. Y te quedan ricos. Sí, hago tamales, hago amuletos, veladoras, todo lo que se pueda. Yo soy bien trabajador. ¿Cómo no? Me levanto temprano y trabajo. Siempre me van a ver a mí trabajando. Ya no pienso en lo que gano, sino cómo lo disfruto. Claro. Es cuando ya gira la mente, pero Vivianita no trae trabajo. Ay, ojalá que encuentre pronto. Sí, vamos a ver. Vivianita, ya te sale chamba ahora para el 7, 8 de junio. Ya la van a contratar. Ya unos días. Sí, unos días ya, el 7, 8 de junio. Vivianita, pon la veladora de San Judas Tadeo Roja. Trata de poner esa veladora y entiérrale una moneda ahí a la acera. Y ponle tantito perfume, préndela y pídele a San Juditas Tadeo que te traiga trabajo y vas a ver cómo te trae trabajo. Verás que sí, 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 sí. ¿Qué pasa cuando uno tiene trabajo? Pero bueno, vámonos a la siguiente. Sí, lo otra vez le estaba diciendo yo a San Juditas, mándame trabajo San Juditas y me marca el gobernador. Ándale. Y dije, ¿qué trabajo es este? ¿De qué tipo? Tú nunca especificaste. Pero es trabajo, es trabajo. Hay que respetar. Es trabajo y es dinero. Como debe ser. Gracias a San Juditas. Y bien ganado. Predicción cumplida gracias a San Juditas Tadeo. Y bien ganado. Y bien ganado, bien trabajado. Claro, señores. Pero bueno, vámonos a la siguiente predicción. No ni estaba para María Yolanda Sarasa. Ella nació el 28 de agosto de 1963. Nos lo escribe desde Colombia. Y quiere saber si va a poder poner un nuevo negocio. Ay, qué bueno. ¿Cómo se llama la señorita? María Yolanda Sarasa. Del 28 de agosto. Fíjate que María Yolanda... La gente de Colombia y de México se parecen mucho. Se parecen físicamente. Se parecen mucho que... Se parecen más a la gente de Sinaloa. Abuchonas, buchonas. Pero les gusta mucho el negocito. Sí. Les gusta el negocio. Les gusta el dinero. Les gusta gastar. Y María Yolanda ya tiene su negocio y quiere poner otro. Que ha de ser un negocio de como abarrotes. El que sea. Sí. El que sea siempre. Siempre a mí me encantaron los negocios siempre. Pero ya no me gusta estar encerrada. Yo soy mucho de estar encerrada en mi casa. Pero así estar encerrada en algún lugar. ¿De trabajo? No, no, no. Yo soy imparante. Yo soy de las personas. Yo tengo claustrofobia. Yo salgo del baño con los calzones aquí. Porque no aguanto. Por eso los elevadores les sacan la vuelta. Sí. No, por las escaleras. Las escaleras. Sí, yo tengo la... Porque me encerraban en el clóset. Donde estaba chiquita. Te voy a encerrar en el clóset. Y me encerraban en el clóset. Y yo creo que de ahí vino el trauma. Sí, claro. Seguro. Sí, pero estás en tu tiempo de empezar ese negocio. Qué bueno, qué bueno. Ojalá que le vaya muy bien con ese negocio. Pero bueno, vámonos a la siguiente predicción. No, ni esta va. Hay que ver un cuerno aquí en Luis, perdón. Ay, qué buena, qué buena. ¿Dónde andará? Pues dice que he dormido. Pero con quién, quién sabe. Ya le aplacó el cuerno. Qué bueno, qué bueno. Gracias, gracias a Luis. Vámonos a la siguiente predicción. Y esta va para María José García. Ella nació el 23 de marzo de 1959. ¿Y quiere saber por qué le va tan mal en el amor? Ay, 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 ella tiene esperanzas. ¡Azotándose! ¡Caray! Ella quiere todavía 59, tendrá, ¿qué? 73 o 74. Oye, sí es cierto del 54. Tendrá unos, ¿qué? 60, 40, 20, 64. Ay, todavía su segundo aire alcanza, sí, claro, claro. Y ella, pues es que también ¿en qué se fija? ¿En quién? ¿En quién se fija? Cuando uno le va mal en el amor, uno repite los mismos patrones, ¿eh? Mira, yo digo que ya a esa edad, como peso pluma, nomás disfruta. Sí. Pues, ¿pa' qué te clavas? Sí, eso ya vivir con alguien, es que es otra generación. Y otra, una de nosotros ya no, ya no, ya no. Pero aquí se ve que te va a llegar el padre, digo, ¡ay, no, el sacerdote no! El padre amaro. El padre amaro, oye. No, no, no. No. Yo tuve tanta clienta que se echaba a los padres. ¡Qué horror con los padres! Te voy a decir. Y tenía una jovencita hace muchos años que echaba las cartas y llegaba y me pagaba con puras monedas. Le dije, ha de ser la limosna, Dios perdón, pero yo hago mi trabajo. Claro, no, pues tú no tienes nada que ver ahí. Y a la semana siguiente ya traía camionetota, la amiga. Y la iglesia sin monedas. Y todos los feligreses cooperando ahí. Sí, gracias por sus oraciones. La otra vez le hablo, estaba en casa de mi hermana ya, y luego le hablan de ahí, de la cura. ¿Qué te habla? Le digo yo a mi hermana, pues es que está hablando la secretaria del padre que si va a voy a dejar el diezmo, porque no tiene con qué pagar la lingo nueva. La mensualidad. Perdón, padres, pero... Pues no todos, pero... Son chistes, son chistes, son chistes. Pero hay padres muy buenos, gente. Sí, claro. Es que, bueno, eso ya es un tema muy delicado, pero luego lo platicamos. Sí, hay padres que son canijones, ¿no? Pero es que no se dan en el viñedro. Así es, así es. Pero a ella le sale un amor nuevo, más jovencita que ella, para que le dé colágeno. Qué bueno, qué bueno, me da gusto. Vámonos a la siguiente predicción, Moni. Esta va para Johanna Celedón. Ella nació el 23 de noviembre de 1959 y quiere saber si encontrará el amor nuevamente, otra. Y del mismo año. Sí, es que el amor no deja de insistir hasta que te mueres. No, pues no. Yo soy en pro de eso. No, es que sí, pero... Pero es mejor no buscarlo, dejarlo que llegue solo, ¿no? Pues es que algunos se pierden en el camino. Sí, unos llegan a gatas y nunca llegaron. Yo soy de las personas que no hay que buscar el amor. Dejalo que llegue. Claro, sí, que llegue solo. Sí, yo también. Y eso te ayuda, mira, que se están juntando en el panteón. La otra vez me dice una, es que mi papá se va a juntar con mis amigos, pues era en el panteón, pero esto que me gustó. Cállate, Moni. Ay, qué feo, qué feo. Pero pues hay que saber que el amor existe en cualquier momento. Hay que quererse uno mismo a mis. Pues sí. Enamorarse de uno. Y es que luego también por andar, busque, que busque. Ay, este sí es el bueno. Le salen unas cosas. Qué horror. No, mejor no. Pero bueno, vamos con la última predicción de esta semana. Ya estaba para Ana María Rasuara. Ella nació el 26 de julio de 1952. Y quiero saber cómo le va a ir en lo económico a ella y a sus dos hijas. Ah, bueno, ya, 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 ya. Ya le cambiamos a la voz. Ya pide un dinerito, ya pide un dinerito. ¿Cómo se llama la señorita? Ana María Rasura, del 26 de julio del 52. Ay, más grande que tal. Y es que tener hijas grandes. Sí, a sus hijas. Hay que tener sus hijas grandes. Y han de tener negocio mutuo a las tres. Han de tener un negocio de, pues, de esos de, ¿cómo se llama? ¿Qué cortan? De costa. De estilismo. De estilismo. Ok. Qué bueno, ¿verdad? Es un negociazo y que las mismas. Siempre en los negocios se tienen que quedar con los hijos. Y siempre es necesario, por ejemplo, siempre que te, ah, no va a cortar el cabello. No vas a la estética. No, y en la estética siempre es el chisme. El chisme. Ah, sí, claro. No, no te puedes pelear con tu estilista porque te sabe todo. 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 Y aparte te ventanea todo. Y ahí te das cuenta de que yo tengo una muchacha que me arregla y siempre saben que me arregla a mí y las demás clientes. ¿Y qué te dice, Moni? ¿Qué te dice, Moni? Sí. Pues, no le pregunto nada, Moni. Nada más bien arreglar. Pero ella ahí se ve de cuenta que el dinero viene galopando a gran medida para esta señorita. Eso. Muy bien. Y que ahí se ve que van a poner otro negocio. Los negocios deben de crecer con uno. Tienes que empezar poquito y creciendo poco a poco y hasta hacer todo eso. Como debe de ser, Moni. Como debe de ser. Pero, Moni, estas fueron todas las predicciones de esta semana. Mil gracias a todos por acompañarnos. Pero antes de irnos, recuérdanos, ¿dónde te podemos escuchar? En Spotify, Moni. ¿Qué días? Ah, sí. El lunes con los horóscopos, que esta semana van a ser los horóscopos de esta semana, junto con los del mes de junio, que ya menos se acerca. Y los viernes con Spotify, los astros de Moni Vidente, que son las predicciones de Géminis y todo lo que viene con el popo. Ay, Moni. El popo. No hay que perdérnoslas, porque van a estar muy, pero muy, muy interesantes, Moni. Y gracias por todo lo que me escriben abajo.